La razón por la que Leticia repite look en su vuelta al cole. La reina rescata de su armario un vestido que estrenó en su viaje oficial a México. La reina Leticia ha retomado su agenda oficial después de las vacaciones y lo ha hecho con un look que está dando mucho de qué hablar. Esta vez no se trata de que sea demasiado corto, llamativo o aburrido, como sucede en otras ocasiones a ojos de la prensa internacional, sino porque ya lo había llevado en más de una ocasión. Hace tiempo que nos quedó claro que a la reina Leticia le encanta la firma alemana Hugo Boss. Tiene tantos que ya casi hemos perdido la cuenta. Aunque eso sí, les saca partido porque no tiene ningún complejo en volvérselos a poner las veces que haga falta. Y ese es precisamente el motivo que ha llevado, una vez más, a su modelito a acaparar titulares. Leticia ha celebrado esta misma mañana una recepción en zarzuela con la junta directiva de la Confederación Aspace, Atención a la parálisis cerebral de España. Y para ello, ha escogido un vestido de Hugo Boss de lo más elegante y discreto. Se trata de un diseño que ya estrenó en su viaje oficial a México con rayas en tonos topo y blanco, largo a la rodilla y cuello caja. La reina ha completado su look con unos salones clásicos en tono nude con un tacón medio y unos pendientes dorados con piedras grises. Respecto al pelo, ha preferido dejarlo suelto y liso aunque ha despejado su rostro escondiendo los mechones delanteros detrás de las orejas. En cuanto al maquillaje, bastante natural en tonos rosáceos con un leve ahumado en los ojos. En resumen, un look adecuado para un acto de este tipo que recupera el estilo Letizia tras el paréntesis vacacional.